El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado hoy en Sigüenza un Consejo de Gobierno itinerante, uno que ya se intentó celebrar en la legislatura anterior, pero que fue imposible debido al rechazo de la anterior corporación municipal. En esta reunión del Gobierno regional se han aprobado importantes asuntos que afectan a la propia Sigüenza, como por ejemplo el esfuerzo que anunció el presidente Pagé, que se prepara para conmemorar el 900 aniversario de la reconquista de la localidad. Queremos preparar desde ya y poner de moda a Sigüenza, queremos preparar desde ya el 9 centenario de la reconquista. Vamos a utilizar, sinceramente, más que poner de manifiesto la reconquista, España en sí es una historia de reconquista, de conquistas y reconquistas, para ser sincero queremos utilizar esta percha para convertir a Sigüenza en una de las capitales culturales del país. Ya les garantizo que en el 2023 aquí se va a montar una muy buena. Además, el presidente de la Junta anunció el proyecto de un centro de día. Vamos a plantearnos también la construcción de un centro de día. Lo vamos a hacer con tiento porque hay distintas ofertas sobre la mesa, puedo garantizar que lo tendremos en Sigüenza, pero vamos a ver si nos interesa hacerlo de la mano de una iniciativa privada en residencias, ampliar la capacidad residencial. Vamos a una sociedad cada vez más mayor. Necesitamos, para combatir el despoblamiento, construir, referenciar núcleos que sean cabezas de comarca, donde se asienten los grandes servicios públicos y, por tanto, aunque parezca mentira, todavía creemos que puede haber espacio para una nueva residencia en la que poder ubicar otros servicios amplios. Si no fuera el caso, estudiaríamos otros procedimientos, a lo cual se ha comprometido la consejera de Bienestar Social en una reunión que mantendrá con la alcaldesa, no tardando mucho. Otro tema de vital importancia es el de la depuradora. Vamos a abordar dentro de esta legislatura también, ni más ni menos que por cuatro millones de euros, una gran depuradora para que cumpla Sigüenza. Y es más, ya de hecho, os dejen de sancionar precisamente por este problema. Se van a felicitar más que nada el interventor y el equipo de tesorería del propio ayuntamiento, pero vamos, es un compromiso ambiental con las próximas generaciones y es una obligación del Gobierno que probablemente seamos, además, el Gobierno que más inversión en depuración va a hacer en toda España. Estamos hablando de más de 500 millones de euros que se van a mover en los próximos meses. También Paje dio a conocer el proyecto que se está preparando para el Parque Alameda. Vamos a apostar por redimensionar por completo el proyecto estratégico que tiene el municipio en relación con el Parque Histórico, que además tiene declaración patrimonial de la Alameda. Yo creo que mejor que un parche conviene hacer una cosa en serio, hacerla de verdad, sabiendo que es el núcleo, el centro neurálgico de convergencia de todo el municipio y que además es un emblema que reúne condiciones patrimoniales y ambientales. Ya les digo que en este caso la Comunidad Autónoma está dispuesta a establecer incluso una pauta un tanto excepcional porque no vamos a abrir en la Junta ni programas de inversión y renovación urbana ni vamos a abrir programas de gran inversión deportiva con los ayuntamientos. Otro asunto de vital importancia presentado por el presidente de la Junta es el relativo al proyecto de aprobar en la reunión del 9 de octubre las tres próximas ofertas de empleo público con más de 6.000 plazas. Dentro de la iniciativa pública, quiero decirles que hoy el Consejo de Gobierno, en esta parte nueva, va a dar su primer visto bueno y lo daremos definitivo el 9 de octubre a la estrategia marco de empleo regional y, por tanto, el 9 de octubre el Gobierno aprobará la estrategia de convocatoria de las próximas tres ofertas públicas de empleo a lo largo de toda la legislatura más de 6.000 plazas, fundamentalmente sanitarias, docentes y en servicios sociales. Por tanto, a todas las convocatorias de oferta pública que tenemos en marcha le vamos a sumar en la próxima legislatura otras 6.000 plazas. Fíjense que estamos hablando de un impulso a los servicios públicos sin parangón en la historia de la región y que, además, nos va a llevar el 9 de octubre a plantear también en la siguiente conferencia de presidentes que haya en España, independientemente de quién lo presida, ya saben que me gustaría que siguiera siendo lo actual, pero plantearé, sin distingo ideológico, que el Estado abra la mano porque hasta ahora nos está permitiendo convocar al máximo, antes ni siquiera, ahora convocar al máximo las vacantes, la tasa de reposición normal. Pero vamos a convocar 6.000 plazas públicas para que mucha gente empiece ya a prepararse y a trabajar. El tema del agua y del trasvase estando en la provincia de Guadalajara no podía quedar al margen. Y yo voy a mirar y mucho los programas de todos, como presidente, de todos los partidos a ver qué dicen del trasvase y qué dicen de la gestión del agua. Me gustaría que haya partidos que han planteado en el Congreso poco más o menos que darle una patada a los pueblos ribereños que se echen atrás. Lo digo por Vox, lo digo por el Partido Popular. Es verdaderamente insultante que, para una vez que el Gobierno de España, desde que hay democracia, se atreve a incorporar a los pueblos ribereños a la mesa en la que se toman las decisiones que no se afectan, para una vez que ha pasado en democracia, haya partidos que tomen partido contra la región de una manera tan evidente. Es lamentable. Y luego, además, se hinchen a acudir a manifestaciones, a encabezar pancartas y ya no digamos insultos a la comunidad autónoma. No puedo aceptarlo. Esto va más allá de la izquierda y de la derecha. O sea, es insultante. El agua es agua. Y a nosotros nos falta. La próxima legislatura tengo la idea de que sea definitiva o trascendental en los cambios en la gestión del agua. Y por eso ya les puedo decir que el primer Consejo de Gobierno abierto en el que el Gobierno se abre para recibir a colectivos lo vamos a tener también en Toledo con los representantes de los pueblos ribereños. Como muestra de aprobación de la decisión del Gobierno, como muestra de apoyo a los pueblos ribereños de un partido o del otro o de ninguno, me da lo mismo. Y desde luego como muestra tenaz de un objetivo, de una meta, a la que no vamos a renunciar. Finalmente, Emiliano García Page destacó que está preparando sin debates estériles los próximos presupuestos regionales, destacando que serán expansivos. No nos vamos a perder ni en batallas estériles ni tampoco en luchas intestinas. Nos interesa sacar adelante la sanidad, la educación, las obras públicas. Para eso tenemos cuatro años en los que puedo garantizar que habrá presupuestos expansivos. El que viene va a ser un presupuesto que amplíe y mucho la oferta de inversión pública, más de un 20%, y que amplíe la financiación a los grandes gastos sociales en más de un 8%. Esto, créanme, me encantaría poderlo escuchar en el Gobierno de España, lo único que en España estamos entretenidos antes que en el presupuesto, lógicamente, en la política electoral. Esta reunión itinerante del Consejo de Gobierno sucede al que tuvo lugar hace pocos meses en Marcha Malo, demostrando la importancia que Page concede a la provincia de Guadalajara. Gracias.